¡Suscríbete al canal! Para el Nintendo Switch Hace mucho que no, tenemos un nuevo video del modo clásico Pero vamos a corregir eso justo ahora El último modo clásico, si no me equivoco, fue el de Richter, creo Y prometí, ahora sí voy a seguir la promesa A ser el que sigue con Cloud Vamos a ver cuál color le ponemos Para llevarlo así en negro Y sin perder más el tiempo, vamos a empezar ya No sé, el de este modo clásico, el de Cloud No prometo entender muchas referencias O sea, eso de Arrayed Not Interested, sé que es lo que dice en... Ok, Arrayed, pues estamos en el barco de aquí de Gerudo Valley Creo que es esto Pero... Bye ¡Ah, rayos! Pero así como la mayoría de los modos clásicos tienen sus referencias No creo entender mucho de esto porque Final Fantasy nunca fue como mi... ¡Wow! ¡Sí, es cierto! ¡Perfect! ¡No nos tocó! ¡Wow! Nunca fue mi máximo Final Fantasy O sea, sí jugué el 7, pero... O sea, fue así como de... ¡Ah, ok! Y digo, sí, sí, sí me interesa ahorita Corneria, claro Sí me interesa bastante jugar el Final Fantasy 7 remasterizado que está a punto de salir Pero... O sea, nunca, nunca fue así muy fan de Final Fantasy, entonces... O sea... ¡Ah! ¡Dai! ¡Adiós! ¡Ah, rayos! ¡Bye! Lo malo es que ahorita sí me tocaron, entonces no me van a dar el Perfect, pero... Aún así subimos bien Y... ¡Nice play! ¡Yes! Ya ni siquiera voy a decir... Vamos a llegar al 9.9 porque siento que luego me echo la sal y por eso no llegamos Pero... Voy a intentar algo diferente con Meta Knight Ok, no, no se dejó ¡Ah! ¡Uy! Ay, no, Skull Kid no Claro ¿Dónde estoy? Ahí ¡BOOM! ¡Ja, ja, ja, ja! Esa bomba es uno de mis objetos nuevos favoritos de... De aquí de Smash Ultimate ¡Nice play! Ok Entonces yo creo que esto de Array Night Interset son puros niveles con... Sí, puros niveles de literalmente viajes Ahorita vamos aquí al... Al Rainbow Cruise Al crucero del arco iris de Super Mario 64 Contra... Dios mío Toda la pandilla ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Ah, desgraciada Peach! Muy indefensa no es, eh O sea, no sé por qué Bowser a cada rato la... La secuestra Uno Bueno, acá Ahí está ¡Uy! Con la puntita, eh Apenas le di Ok ¡Nice play! ¡Yes! 8.1 Ahora va el de llegar al objetivo, ¿no? ¡Ah, no! ¡Uh! ¡Big Blue! ¡Pap! ¡Papam! ¡Pam! ¡Papam! ¡Para la 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 la! ¡Tara! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos subiendo muy rápido con Cloud, eh ¡Uh! Ok, 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 ok Falta uno Wolf Space Battleground, ok Dios mío Fíjense que Wolf es de esos personajes que Nivel 9 Cuando juegan Smash Es de los más peligrosos, eh ¡Uy, uy, uy! ¡Vay! Y denme ese perfect Denme ese perfect ¡Vamos! ¡Yes! ¿Y? ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja, ja! 9.9 ¡Yes! Ok, ahora va el juego bonus Vamos a tratar de conseguir una buena puntuación Me parece que Estamos a punto de romper El récord que habíamos hecho con Ryu Pero ahora lo vamos a hacer con Cloud, eh ¡Tatatá! ¡Tararatatatá! ¡Tatatatá! 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 ¡Déjenme pasar! ¡Ah, este es el que hay que ganarle! ¡Hay que ganarle! ¡Hay que ganarle! ¡Ahí está! ¡Nyaka, nyaka! ¡Avanza, avanza! ¡Que está vibrando el control! ¡Ahí viene esa cosa! ¡Boom! ¡Complete! ¡Listo! Y ahora, esto Digo, estamos muy felices 9.9 Pero significa que vamos a tener que enfrentarnos A estos dos desgraciados A 9.9 ¿Pero quién dijo miedo? ¡Au! 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 ¡Dios! Le va a dar su ataque ahí al... ¡Oh! ¡Hora, hora, 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 hora! ¡Eso qué fue! Ok Ah... No, no voy a reducir la... No voy a reducir la intensidad Sí, usamos un ticket ¡Ese ataque nunca me lo habían hecho! Pensé... Pensé que era el de... El del desfibrilador Por eso me... Por eso me confié Y me quedé así paradote ahí ¡Oh! 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 Los maquio a los dos ¡Ay! ¡Dios mío! Ese... Esa cosa del cohete Es ahora más difícil de esquivar, ¿eh? Va más rápido No, maldita sea No No, quédate tú, crazy Desgraciado No ¡No! No, 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 no Voy a matar a esta ¡Ay, Dios! Al otro lado Ahí está Ok Ahora faltas tú Master Master ¡Master! ¡Qué me agarró! ¡No, no, 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 no! ¡Ja! ¡Uh! ¡Uh! Ok 9.9, gente Sencillito Yes, sir And the boogie, boogie, boogie ¡Wow! ¡Incredible! ¡Ja, ja, ja! Tal vez Los ataques de Cloud Son demasiado Fuertes Y eso fue lo que ayudó Jeje Tal vez Ok Ahora vamos a disparar Lo único que no me gustó O no me pareció De que metieran a Cloud Aquí en Smash Es que nada más Tiene dos canciones En su En su En el En Midgar Entonces no Como que les falló Pudieran haber metido más O no sé si La licencia Con la que consiguieron a Cloud No 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 les querían dar más canciones O qué onda Pero Porque ahorita la que se oye Es esta de Let the battle begin O Creo que sí es esa Nada más son dos Pero creo que sí es esa La otra es la de Fight on Pero Las dos son hinchidas Pero digo Podrían haber metido más Digo si Castlevania Tiene como 30 canciones Por qué no Bueno me refiero Aquí en el juego Por qué Final Fantasy No tiene Más Pero bueno Explota Se tarda No van a Explotar Esas cosas Aquí no sé No he revisado Y se me olvida No sé si hay un recorto Así como de Porque según yo Destruyo todo Aquí estas bombitas rosas Siempre les tengo que Disparar extra Para que Exploten Pero Según yo No dejo ningún Crédito Sin Sin disparar Entonces no sé No sé si aquí hay un Record En En sí Pero Y nunca me acuerdo De cuánto hice Así cuando termino El modo clásico Nunca Nunca me acuerdo Cuánta Cuánta puntuación hice Con qué personaje Explota Maldita sea Vela No manches Cuánto necesita Para explotar Ahí está Máxima puntuación Y ahora van 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 Zora Nintendo Y acá vamos Ahora sí Espérenme Porque tengo el switch Lejos Tengo que ir a tomar La captura Espérenme Listo Esas imágenes Que ponen ahí Tan chiditas Las quiero guardar Ok ¿Qué me van a dar? Master Edges Ya los tenía Candy Kong Ya la tenía The Creature And Flea Man Ya los tenía Llega hasta el límite De algunos Ah sí Whatever Ok Ahora Ahora Cloud Tiene el récord Aquí Eso es Entonces Yo creo que Para Esto se me Se me ha pasado Para celebrar El La Adición De Banjo y Kazooie Banjo y Kazooie Van a ser los siguientes En tener modos clásicos En tener modos clásicos aquí en mi canal Ok Porque también tengo ganas de hacer el de Snake Y Y ¿Cuál otro tengo? ¿Cuál otro tenía ganas yo de hacer el de? Sonic ya está Mario ya está Bueno faltan los clásicos Ya vamos a hacer a Banjo y Kazooie Después vamos a hacer a los clásicos Mega Man, Pac-Man Y después nos vamos con Snake Pero bueno si te gustó este modo clásico super pro en el que literalmente dominamos a la competencia Por favor dale like, favorito, suscríbete y nos vemos en el siguiente modo clásico que será con Gracias Una vez más gracias por ver Yo soy Immortal Abdi Cuídense Chao 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 Chao